Albert Contreras de este lado, en esta ocasión voy a hablar de una persona sincera, una persona humilde, de grandes valores. Vamos a hablar del maestro Yueveras, un gran ser humano que he tenido la dicha de tratarle, he tenido la oportunidad de compartir con él y sé lo sano que es. Quien no conoce del maestro Yueveras, puede hablar quizás de manera despectiva, pero el maestro Yueveras es un excelente ser humano y debemos valorarlo, inconfundible. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bien me siento así! Eso le da a uno más fuerza de seguir trabajando. Mire, yo tengo valor con nosotros.